Chimba, a lo que voy Weón, ustedes pueden creer que yo voy por la calle Así relajado, normal, weón, estoy comprando una Carnecita, tiki, 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 no, una carne no Estoy comprando lechuga con espárrago, ustedes saben, con aceite de oliva Soy un poquito fitness, lo admito Y un parcero en vez de decirle Ey, piro, le dice, ey, tiktoker De mierda, escucho Ya, se cambió la jerga Y me parece una completa Maravilla, me parece una Maravilla que una persona en vez de decirle Idiota, te diga tiktoker O sea, que te diga lo que eres, weón Yo creo que ese es el peor insulto que puede haber en este planeta, weón Uy, parce, a mi me, uy, weón Es que, cuando a ti te dicen tiktoker Es otro nivel, eso papi, eso es Ya, weón, usted literalmente Antes en un tiempo, weón Usted decía, ey, no todo, con lo que sea Ay, we puta, pero no se meta con mi mamá No se meta con mi familia A mi familia no le insulte, piro, bueno, ahorita es diferente Ahora antes, ey, marica, insulta a mi mamá Pero no me digas tiktoker, weón Con mi mamá sí, con tiktoker no Marica, que insulto tan agresivo Weón, que insulto tan desagradable Parce, a mi me llegan a decir tiktoker, weón Y me lo han dicho varias veces Yo quedo ofendido todo el día Uno quedo ofendido, ese insulto es poligroso Es aniquilador Ey, no, el reparte tomates es nashi El reparte tomates es bueno Lo que pasa con el reparte tomates Escucho con el insulto de Decirle a alguien reparte tomates Es muy bacano, weón Bueno, recoge tomates, perdón Recoge tomates Es muy chimba Es uno de los insultos más chimbas Que podemos haber dicho aquí en el canal El recoge tomates me parece Un insulto muy elaborado Lo que pasa es que cuando yo empecé a decirle A la gente recoge tomates Me empezaron a saltar muchos comentarios De personas que trabajan Obviamente, escucho, en una industria Donde Técnicamente hablar con una jerga Insultando a personas de bajos recursos No está bien Indirectamente nosotros no estamos Insultando a gente de bajos recursos Simplemente le estamos diciendo Recoge tomates Pero si tú te pones a pensar Si le dices a alguien Recoge tomates Es porque en serio sientes Que recoger tomates Es algo que está mal Entonces yo no sé Por qué le decimos a alguien Recoge tomates Tienen razón, la verdad Si ahorita que estoy pensando Tienen razón, weón El caso es que cuando yo empecé A decir recoger tomates Todo el mundo me empezaba a decir Ey, weón Te olvidaste de donde llegaste En serio Eso es un trabajo ilegal Es un trabajo honrado Que tiene de malo Recoger tomates Entonces ya no volví a decir Recoger tomates Porque me ofendieron Pero recoger tomates Era una chimba de insulto No, sí, pero tienes razón Con uno de los mejores que hay Y Pentecosté, weón A lo bien El Pentecosté es God Tiene que ser uno de los mejores De la lista, weón El Pentecosté El damnificado de Mutatá El que lo exiliaron De la guerrilla Uy, ese es nuevo Ese no lo habían dicho Ay, ay, ay Ese me salió A penitas, pae El exiliado De la guerrilla Ay Ay, 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 ay Ay, weputa Nuevo para el repertorio Es que guerrillero exiliado Parce Hay insultos tan chimbas, weón Que yo no entiendo Por qué la gente No los utiliza, weón De buena Utilícenlo Ustedes llegan con esos insultos A la universidad Al colegio Y prácticamente Los popu Los populares del grupo Los populares del team Los populares de la clase De la clase Del room Dios mío Salen desprendido fuego